El presupuesto participativo que ya está en marcha es el que se votó a principio de año y es una placita saludable, que se va a hacer en la esquina de Moreno y Riccieri. Ahí hay un espacio que como toda la gente pasa por ir a caminar por ahí, entonces vamos a hacer un lugar donde la gente pueda ejercitarse, hacer gimnasia con distintos aparatos y va a haber también una fuentecita con agua como para que la gente pueda beber, refrescarse. Por el momento nuestro proyecto es arreglar la cocina del salón y lo otro sería arreglar la plaza que tenemos acá al lado del salón, que tiene pocos juegos, queríamos ver la posibilidad de renovar, de hacer juegos nuevos, de ponerla más linda, de hermosearla un poco en la plaza. Bueno, así que eso es, por ahora estamos en eso. Acá, por ejemplo, en el salón se hace gimnasia para adultos, zumba, en el otro salón están trabajando las chicas con tejido. Se está desarrollando donde los chicos van a jugar al fútbol en el sector del nido, los chicos van a merendar tres veces por semana y ahí se recibe la donación de la municipalidad y de Smurfi. Bueno, es una forma de contención también de los chicos y de las familias y es una ayuda porque seguramente es la comida de la tarde, tarde-noche. La vecinal es la que está encargada de la administración, digamos, de toda esa parte. Es la escuelita de fútbol que se desarrolla en el sector nido, pero todas las actividades que se desarrollan están avaladas por la vecinal. Los chicos están felices porque viajan y porque se encuentran con otros chicos, además porque hay algunos nenes que tienen una realidad muy específica donde a veces la única alternativa de interactuar o de hacer un viaje en micro es a través de esta actividad, lo cual, bueno, en eso uno está ayudándolos para que puedan seguir haciéndolo. Queremos también comentar que en el sector nido se hace patín dos veces por semana a cargo de Vanessa La Cuadra, también hay bola y femenino, fútbol femenino. Hay algunas necesidades, así que si algún televidente puede acercar a alguna campera de tamaño grande, estaríamos con alguna dificultad en alguna criatura y, bueno, siempre hacen falta botines porque los nenes los gastan muchísimo jugando y además porque usan ya botines usados. Entonces, bueno, si están en las posibilidades de los televidentes, aceptamos ese tipo de donaciones. Podría ser acá a la vecinal y si no, si les queda cómodo en la escuelita, lunes, miércoles y viernes a partir de las 18. Convocar, como siempre, a los vecinos que se acerquen a la vecinal y que no solamente se acerquen cuando algo les pasa enfrente de su casa. Sería muy bueno que se acerquen también a colaborar, a participar para todo lo que se pueda hacer por el barrio. Nosotros nos reunimos todos los martes a las 7 de la tarde y nos gustaría que cuando tienen alguna necesidad o alguna idea de algo que les gustaría que pasara dentro del barrio, bueno, se acercaran a contarnos, así lo charlaríamos y veríamos la posibilidad de qué se puede hacer.